Hola, la Asociación Analesa de Autores de Comic nos ha pedido que os mostremos un poco cuál es la forma de trabajar que tenemos cada uno de nosotros, así es que os invito a entrar aquí a mi cubículo. Partimos siempre de un guión, en este caso tengo aquí el guión de Juan Pérez que es el próximo álbum que vamos a sacar. Primero lo que hago es trabajar en algo de ambientación, luego prácticamente ya no utilizo papel, ya pasamos directamente a la tablet en este caso. En la tablet ya hago todo el trabajo de lápiz, que en este caso es digital, luego el intintado, el coloreado si hace falta y prácticamente de aquí sale el trabajo ya para imprimir. Luego os pasaré un pequeño vídeo para que veáis cómo se compone una página desde el minuto uno hasta el final. Música 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 Música